Había una vez una niña muy guapa y muy buena que se llamaba Blancanieves. Blancanieves era una pequeña, su madre murió y su padre volvió a casarse de nuevo. La nueva madre de Blancanieves era una mujer muy malvada y tenía mucha envidia de Blancanieves porque esta niña era muy hermosa. La madrastra de Blancanieves tenía un espejo macho. Tenía un espejo mágico al que todos los días preguntaba. ¿Espejo espejito? ¿Quién es la más guapa? El espejo respondía con una fuerte voz. Tú me amas, tú me amas. Pero un día, al preguntarle a la madrastra al espejo quién era la más guapa y hermosa, contestó. Lo siento mi ama, tú eres guapa y hermosa, pero hoy está más guapa Blancanieves. Entonces, la madrastra enfurecida llamó a sus soldados y sirvientes y les dijo. El espejo mágico me ha dicho que Blancanieves es más guapa y hermosa que yo. Así que cogerla y llevársela al bosque y ahí matarla. Y como prueba de ello, quiero que traigáis su corazón en una caja. Y así lo hicieron y se fueron con Blancanieves hacia el bosque los soldaditos y sirvientes de la reina malvada. Entonces, todos los sirvientes llamaron a Blancanieves y le dijeron que iban a dar un paseo por el bosque. Y dieron un paseo muy largo. Mientras tanto, los sirvientes comentaban entre ellos que Blancanieves era una niña muy buena y que no merecía morir. Cuando llegaron al centro del bosque, le contaron a Blancanieves las intenciones de su madrastra, pero que ellos no la matarían. Dejaron allí entonces a Blancanieves dejaron a Blancanieves en el bosque los soldados y sirvientes de la madrastra. Dejaron allí a Blancanieves dejaron allí a Blancanieves y mataron y persiguieron a un venadito. Para llevarle el corazón del venadito a la reina malvada, como si se tratara del corazón de Blancanieves. Luego vienen los soldaditos y sirvientes. Mientras tanto, Blancanieves encontró una casita. Blancanieves estaba muy pequeñita y entró a la casita. Luego Blancanieves empezó a ver la casita y se dio cuenta que había siete camitas. También había siete camitas. Como tenía mucha hambre, se sentó y se puso a descansar. Y después se acostó en las siete camitas. Y le dio mucho sueño y cansancio de haber caminado mucho por el bosque. Pero en esa casita tenía unos duelos. Eran siete enanitos. Los siete enanitos llegaron a casa después de trabajar. Llegaron después de trabajar. ¿Cuál sería su sorpresa? Que encontraron a Blancanieves recostada en las camitas. Blancanieves dormía placidamente. Uno de ellos exclamó. Miradla. Es muy hermoso. Y el otro respondió. Sí que lo es. Es muy hermoso. Podríamos pedirle que se quiera vivir con nosotros. No hay voz blanca. ¡Gracias! Luego, cuando nieve, se despierta y ve a todos los señoritos y les cuenta lo que les sucedió y las intenciones de su madre. Y les contó que existen todos. Entonces, los hermanitos le hicieron a la cañera que se quedara bien con él. Mientras tanto, la reina colgada seguía preguntando a su espejo. La reina malvada seguía preguntando a su espejo. Le preguntaba a su espejo quién era la más guapa y menor. Este le reconoció de ella. Pero un día, cuando...